¿Dónde se enfría? Control del invernadero ¿Dónde, dónde, dónde se enfría? ¿Dónde se enfría? ¿Dónde se enfría? Ya, ya, ya llegó Ya, ya, ya llegó Eh, ¿qué pedo hay un chingo de gente? Dice Limitless. Ah, pues entonces dile que se vaya ¿Dónde está el Para el enfriador, ¿sabe? Invernadero, control del invernadero En hielo, dice, pon unos hielos a la verga Pues métale al rifle, sentimos Por el problema técnico Todavía tiene la peluca de la Yoli Sí, en su corazón, hermano Baja por las escaleras, pero lleva munición Ah Ya ven Esto ya valió verga Baja por las escaleras Los likers te saldrán, pero si no Ese ruido no te hará nada, ok Como lo hemos hecho, ¿no? O sea, esos güeyes no reaccionan Si no me oye, no reaccionan Cállense, pinche puerta No tengo entrada para los servidores Me lleva la chingada Esto es la del supervisor, ¿eh? Buenas noches Se ve bien Nujete, güeyes No, 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 no Ay, güeyes Ay, güeyes Jale a este puto Ay, estoy dando He muerto Pum Arriba y era lento como ibas Ay Papá Ok ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Entramos bien Íbamos bien Todo fue que me eché a correr y valió verga Te ganó la altura Dice Ibas bien hasta que corriste Sí Tienes toda la razón Ok Ok, me quedé aquí Que metí Y entonces ya La madre está Por aquí tenía entonces Si no mal recuerdo La granada que dije Sí me la llevo O ya la tengo Ya ya la tengo No Dice la planta, la planta ¿Me regresas por la planta seguro? ¿La combinamos? Conste, ¿eh? ¡Costen! Y la combino con la verde Para recuperarme, ¿no? Sí, pero sin correr Ok, va que va Ahora sí ya cállense, pinches putos Me gusta ver los detalles del juego Munición No tengo, no tengo Vamos a dejarla aquí A lo mejor a veces me sirve más adelante Shhh 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 Ahorita regresamos por el mapa Déjame inspeccionar, por favor Ah, ya me acordé que esta estaba cerrada Que estúpido ¿Qué? 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 Aquí fue donde corrí como pendejo No, no no N proceeds Lo Lo No Lo No le atindí, que pendejo estoy Me lleva a la verga No, pues me volvieron a matar Que pedo wey, no le atindí Le tení en la cabeza y de repente Que sentí que se movió wey Me lleva a la verga Ay no, no puede ser que sea tan imbécil Ya voy a empezar a necesitar papas a esta hora Ay ¿Por qué? Dios Es eso pero en bien Ay muchas gracias a la gente que me tiene paciencia Este pinche clip va a ser de puros errores A ver así donde me llevo el pinche mapa que decías wey ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde wey? ¿Dónde está el mapa? ¿Qué dice? Antes de ir a la puerta inspecciona al lado contrario de la habitación Para dar con el mapa O sea de aquí arriba Me bajo a las escaleras Ahora de aquí dices que está el mapa ¿No? O no O no wey Aquí no Puto el que se muera Dice No me quedó claro ¿Dónde está el mapa? O sea tú dices que de aquí a la derecha está el mapa Y ahora sí hay que pasarla aquí ¿No? O sea el mapa no está aquí wey No Ya la cagué wey Bandido 500 Es que me dijiste No es ahí enfrente pero al contrario Me voy al contrario No pero baja Ya bajé ¿Aquí? No aquí no No Es atrás Pero es que Exactamente ¿Qué atrás wey? O sea acuérdate de Muchas veces me dices como Ahí en la deza Por donde estaba lo otro Y no ubico A lo mejor tú lo tienes en tu mente Pero yo no lo comprendo Porque soy imbécil A ver Vamos por orden Entonces A ver ya me salí wey Primera pregunta Fíjate wey Fíjate Es que me dices Por el otro lado Ok Me estamos confundiendo Primera pregunta Subo estas escaleras Me subo las escaleras Vamos a quitarle el por ahí Por la deza Enfrente Ok No Perfecto Por aquí Está el mapa Mi hermano Dice No ya hayas agarrado El pinche mapa Chris No sé Según yo sí A ver Según yo ya había agarrado Un mapa Ya se enfrentó Al Tyrant Ya no A ver Vamos por orden Vamos por orden Mi hermano Aquí donde estoy viendo Dices que ya tenías el mapa Chris Lo que yo digo Yo ya tenía un mapa Que lo encontré En la parte de arriba Una vez en el sótano Antes de ir a la puerta De inspección Del lado contrario De la habitación Para dar con el mapa A la batalla de investigación Este y el otro Del bote de pólvora grande Es que está como Como que no entiendo Mira Dice Una vez en el sótano O sea En resumen Ahí donde estás Antes de ir a la puerta Que es en la que te matan ¿No? Inspecciona El lado contrario De la habitación Para dar con el mapa Y el otro bote De pólvora grande A ver Bandido Mi pregunta es Esa donde están Los zombies regados Esa donde están tirados ¿Ahí te referís? Vamos a esperar Un poco la respuesta Porque si no me desespero ¿Te refieres A donde están Los zombies regados? A la verga Mejor con el mapa Ya síguele Nomás dime Si sí o no Güey Es que a veces Está como muy confuso ¿No? Ahí donde entraste Hay una puerta En contrario Para abajo En donde me matan Sí En donde te matan Pero en lugar De irte para la izquierda Vete Para la derecha Vete para la izquierda Ya Me borras 300 mapas De la puta mente No Así Donde te matan Pero al revés Y ya Donde están los zombies Es el puto mapa Ok Muchas veces me confundo yo Quiero aclarar Yo solo Ahora se me activó La pinche escopeta Yo soy el que la caga Quiero reiterar Porque yo soy el que pregunta Muchas veces Además mi stream Está disfasado con ustedes Entonces digo ¿Por aquí voy bien? Sí 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 No Por ahí no No sé qué estoy haciendo También en el momento ¿No? Bueno Ah mira Ya se me ha olvidado esto ¿Y si matamos primero a los zombies Y ya que vengan los putos esos? Esta es la del trofeo que me decían A huevo Bueno No lo puedo llevar Pero Este es el que me decían Donde venía la contraseña Que ya desbloqueamos ¿No? No ¡Gracias! pero no tengo espacio ese es el pedo, no tengo espacio pues dice fúmate una planta y ya llévate el trofeo pues cúrate dicen es que el trofeo ya no es necesario tranquilos ahí viene lo perfecto gástate las ganadas con los liker me mandas un beso no agarres el trofeo, copas espacio aquí no era el mapa donde me decías ya me confundí nunca te entenderé donde estaba el famoso mapa que me pedías de aquí yo entendí que era aquí dices que ya tienes el mapa ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Ay, la verga! Y aquí está un zombi, ¿verdad? ¡Me lleva la verga! ¡Otra vez me mataron! ¿Verdad? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Nunca voy a pasar esto! ¡Me tenía que curar! ¡Ya lo sé! ¡No lo hice! ¡Me confundía! ¡Ya aventé la granada! ¡No hice nada! ¡Soy un imbécil! ¡Ay, no! ¡Ay, todavía tenemos tiempo! Son 20 minutos. Ok. Último intento. ¿Quieres cambiar el modo asistido? ¡No! ¡Cógete un liker por la oreja! Es que tienes que curarte. No hagas ruido y ya. El peor es que, pues, no voy a decirle... ¿Me das chance? Es que voy a... Pues, no, güey. ¡Ay, no! Yo creo que sí me voy a curar ya desde ya. A ver, tengo espacio para... ¡Pipiripopom! ¡Pipiripopam! Ok, hagámoslo así. ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! Este pendejo no se puede bajar, ¿o qué? ¡Ay, cabrón! Quiero agarrar la planta verde. Ahí lo del trofeo ya vimos que ahorita, pues, ya no lo necesito porque me la soplaron. Pero... No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. ¡Gáralo, pendeja! De todos modos, si regreso aquí... Voy a aventar la granada, aunque ellos estén lejitos, ¿no? Verga, ya se despertó un pendejo. Aquí aviento la granada, ¿ya? ¡Ay, cabrón! ¡Me espanto este pendejo! ¡Joder, puta! Ahí están los demás, pero, pues, ya... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No me espantes, señor! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! No tengo para combinar que imbécil. No, no le agarre la otra, ¿no? No, 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 no. Dejen que se pase el efecto pendejo, ¿no? A ver, madre. Ya. Chinga, ya. Cállese, ya la verga, cállate. Ya. Me tiene cerro. Me dejan revisar. Mamada y media chinga con ustedes. Hubiera guardado la escopeta, me iba a la verga. Modulador de señal. No tengo espacio, ya no sé. Este es el que tengo que ocupar allá abajo de regreso, ¿no? Nota de alguien. Todos se han transformado en vegetales. Vuelven una y otra vez y otra vez. Hay que quemarlos a todos. Hay que quemarlos hasta que el cuerpo esté completamente chamuscado. Pues hay que regresar. Pues hay que regresar. Save, save, save. Nada más vamos a dejar el componente y terminaría nuestro video. Acompáñenme a verlo. Aquí no había nada. Estás bien estúpido, Chris. Oh, sí. Oh, sí. Ya me dio miedo No, 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 no Ok, ahora ponemos, ponemos, ponemos Error ¿Qué puta se está pasando? ¿Qué estoy haciendo güey? Ah, espérate, dice, ponlo en Murph Y luego Hasta que se logre que Cambia el lápiz, tufo Haz que coincidan, alinea las líneas O sea, está cabrón Mira, si lo hacemos así, ¿a dónde se van a encontrar? Ahí está Ya se alinearon güey Ya están alineadas güey ¿Y luego qué? Ahora ponlo Pero no me ha dejado ponerlo ahora O sea, hace Ya tenemos luz Si no más recuerdo Pues hasta ahí le dejamos entonces en este Bien ¿Qué tal? Gracias por ver el video.